Ayer tuve que acercarme al mar, ayer tuve que rendirme ante la soledad, necesite ahogar en mis penadas, déjalas llevar por la marea, luna nueva, hoy tuve que gritarle al miedo de cambiar, no persigo destinos, sino formas de ganas, como el reenso caminó, me desvió para avanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!